Último segmento de nuestra emisión estelar. Como ya saben, David Ortiz recibió un impacto de bala durante la noche de este domingo. Fue tratado y operado en República Dominicana y ahora será trasladado a la ciudad de Boston. Todos los detalles en nuestra cápsula deportiva. Comenzamos con Béisbol y David Ortiz, quien fue trasladado este lunes a Boston para continuar con su recuperación luego de la intervención quirúrgica a la que debió ser sometido de emergencia tras recibir un impacto de bala en su natal, República Dominicana. Los Medias Rojas de Boston emitieron un comunicado en el que aseguraron que apoyarán por completo la recuperación del Big Papi. Según los patirrojos, la condición del dominicano es delicada pero estable. Permanecerá sedado y bajo cuidados intensivos. Algunos reportes informaron que los médicos debieron retirarle la vesícula y parte de los intestinos. Las autoridades dominicanas continúan investigando el móvil del ataque ocurrido la noche del domingo en un centro nocturno de Santo Domingo. Lo sucedido con el Big Papi ha conmocionado a todos los amantes del béisbol. Personalidades del deporte, la música e incluso la política han utilizado sus redes sociales para enviarle sus mejores energías y orar por él. En más del Big Show, Jay Bruce y Marcus Semien fueron reconocidos como jugadores de la semana. En la Liga Americana, Semien pegó al menos un imparable en cada uno de los siete partidos de Oakland y ligó para 419 con dos cuadrangulares y nueve empujadas. Por su parte, en el viejo circuito, Bruce batió para 381 con cuatro honrones, dos dobletes, 11 impulsadas y un OPS de 1.429 en lo que fueron sus primeros seis partidos con los Phillies de Filadelfia. Esta es la sexta vez que el jardinero se lleva el premio semanal, aunque la última fue hace casi siete años, en septiembre de 2012 como miembro de los Rojos de Cincinnati. Revisamos notas del deporte rey porque el estratega colombiano Francisco Maturana fue designado asesor técnico de la vino tinto para la Copa América. El pacho Maturana, que dirigió a Colombia en los mundiales de 1990 y 1994, arribó el domingo a Cincinnati y se puso a las órdenes del seleccionador nacional Rafael Dudamel, que le dio la bienvenida y lo presentó con los jugadores convocados. La Copa América no le es ajena, pues consagró a la selección cafetalera en la edición de 2001 sin ceder puntos ni recibir goles. A través de las redes sociales, la federación le dio la bienvenida al conjunto vino tinto. Y hablando de toda la preparación vino tinto para la Copa América, Rafael Dudamel destacó la evolución del combinado nacional y dijo estar convencido de que esta generación será la que finalmente haga sonar nuestro himno nacional en un mundial de fútbol. Y tengo total seguridad que esta generación, esta selección que agrupa hasta tres generaciones, está llamada a ser la que por primera vez le dé a Venezuela una clasificación mundialista en selección de mayores. Ya sabemos lo que es clasificar en selecciones sub-17, sub-20, ya sabemos lo que es jugar mundiales. Ahora es el turno de los más grandes y la responsabilidad no les pesa, la disfrutan, son jugadores de una gran jerarquía y estamos con el compromiso de alcanzar ese gran logro. La vino tinto realizó este lunes su último entrenamiento en Cincinnati antes de viajar a Brasil para la tan esperada fiesta continental que inicia este viernes 14 de junio. En notas de la NBA, Tony Parker anunció su retiro como jugador profesional luego de 18 temporadas. El francés de 37 años que jugó 17 temporadas con San Antonio antes de sumarse a los Hornets la temporada pasada utilizó su red social Twitter para despedirse, asegurando que ni siquiera en sus sueños más salvajes pensó en experimentar tantos momentos excepcionales. En todo su paso por el baloncesto estadounidense, Parker participó en seis Juegos de las Estrellas, fue cuatro veces campeón y se quedó con el MVP de la final de 2007. Continuamos, la reconocida periodista Mariana Atencio presentó su libro Perfectamente Tú, en el cual presenta una serie de herramientas para transformar las debilidades en fortalezas y convertirlas en éxitos. Perfectamente Tú es el primer libro de Mariana Atencio, periodista venezolana y única latina que forma parte de la cadena de noticias estadounidense NBC. En el resumen, ¿cómo convertir los obstáculos en fortaleza para cumplir con los sueños y objetivos de vida? El libro es una guía práctica para que cada uno de nosotros sepa que no tiene que ser perfecto, sino que lo que nos hace únicos, esas supuestas desventajas, es lo que al final hay que darles la vuelta para transformarlas en ventajas competitivas y nos va a llevar últimamente al éxito y a ser felices. Cada capítulo tiene consejos prácticos para el lector para poder aplicar en su vida sobre no cómo ser perfectos, sino cómo ser perfectamente tú. El libro fue escrito en inglés y en español. Está dirigido a cualquier tipo de público. Si eres una madre tratando de conquistar sus sueños, si eres un profesional que quieres darle un giro a tu negocio, si eres un estudiante que te estás graduando, si eres inmigrante en este país, este libro es para ti, porque precisamente lo que quiero que es que vean que todas esas cosas que nos hacen diferentes, que no encajan del todo con los demás, en el caso de ser inmigrantes, pues venir uno de nuevo a un país nuevo, tener que hablar otro idioma, aprender otro idioma, adaptarse, todo eso nos hace más fuertes y podemos convertirlo en ventajas competitivas. La presentación del libro se llevó a cabo en Miami y en las próximas semanas se realizará también en Nueva York. En Miami, Dorisera Alvarado. Revisamos ahora las mejores notas de entretenimiento con nuestra compañera Adriana Marval. Hola, hola, muy buenas noches. Yo soy Adriana Marval y te invito a que te quedes conmigo, ya que es momento de repasar las noticias más destacadas del entretenimiento. Hoy comenzamos viendo la entrevista que nuestro compañero Carlos Iván Suárez le hizo al cantante venezolano Víctor Muñoz en Argentina, previo al concierto que realizó en Buenos Aires. Vamos a ver. Víctor, cuéntanos esta visita que estás haciendo. Vienes desde Miami, toda esta gente de Miami que te está viendo a través de TV Venezuela, Vivo Play. Sí, bueno, estoy súper feliz de estar en Argentina. Es primera vez que voy a cantar en este país tan hermoso y estoy nervioso, pero a la vez muy, muy emocionado. La diáspora venezolana ha sido bastante grande. ¿Cómo ves la situación de Venezuela hoy día? Bueno, la situación de Venezuela siempre la veo muy tensa. Ahorita estamos en un momento muy, muy tenso. He escuchado a mucha gente que dice, bueno, que está como apagado, que no sé qué. Y yo creo que uno no sabe realmente lo que está pasando en ese núcleo, que las cuestiones están realmente tensas. Es un momento muy difícil para tomar decisiones en nuestro país. Pero yo considero que, bueno, que hay que seguir teniendo fe. Los venezolanos no podemos perder la fe y hay que seguir creyendo en quienes sí apuestan, en quienes sí están allá dándolo todo, poniendo el pecho con todo. Porque tenemos 20 años de secuestro del país y son pocas las personas que hacen el intento de liberarnos de ese secuestro. Entonces hay que estar con ellos, luchar con ellos, porque estoy seguro que muy pronto vamos a salir de esto y es por esa gente que está luchando. ¿Vamos bien? Vamos muy bien y vamos con todo. Víctor, ¿lo próximo que vienes ya con tu carrera musical? Mira, voy a estar lanzando ahorita varios sencillos. Tengo un proyecto de sacar seis sencillos, uno detrás de otro. Y como le estaba comentando a otra periodista que estaba sentada aquí, que vengo con un merenguito de los que siempre había sacado y que creo que son ya entrañables. Que es muy chévere porque tiene un mensaje bien diferente que habla sobre la muerte de un ser querido, ¿no? Y es una canción que realmente es alegre. Y creo que es de esas canciones que van a afectar emocionalmente a quien lo escuche, pero positivamente. Y una lamentable noticia para muchos es que el actor Chris Hemsworth se tomará un receso de la actuación por todo lo que queda de año, por lo que estaríamos volviendo a ver un largometraje en el que el actor aparezca para finales del año 2020 o incluso para el 2021. Vamos a ver más detalles. En una reciente entrevista, Chris Hemsworth anunció que el resto del año se va a tomar un descanso de Hollywood para poder pasar más tiempo con su esposa, la actriz española Elsa Pataki, y con sus hijos, India Rose, de 7 años, y Tristan y Sacha, de 5. El actor que personifica a Thor en el cine volverá a su casa en Byron Bay, una ciudad costera de Nueva Gales del Sur, en Australia. Ahora quiero estar en casa con mis hijos, explicó la estrella y añadió que ellos están en una edad muy importante, que son todavía muy chicos, pero cuando él se va de casa son más conscientes que antes. Chris y Elsa se conocieron gracias a su agente, William Ward, y en 2010, menos de un año después, decidieron casarse. Para el año 2014, ya con sus tres hijos, se mudaron de Los Ángeles a Byron Bay para tener una vida más tranquila. Uno de los actores más famosos de la industria del cine y mejores pagos, que recientemente protagonizó la taquillera película Avengers Endgame, decidió dejar el negocio del entretenimiento durante el resto del año, tras 12 meses de rodaje consecutivo. Hemsworth, quien recientemente filmó DACA para Netflix, participará en la comedia Down Undercover y en el film sobre Hulk Hogan. Con esta noticia, se confirma que ambas producciones no se van a filmar hasta el próximo año. Además de eso, también hizo un cameo para J and Silent Bob Reboot, la película dirigida y protagonizada por Kevin Smith. Los fanáticos del actor lo podrán volver a ver en el cine el 14 de junio, cuando llegue a las salas Men in Black International, junto a Tessa Thompson, su compañera en Thor Ragnarok. Bien amigos, de esta manera finaliza nuestro recorrido. Por ahora los invito a que sigan disfrutando de Noticias TV Venezuela con nuestro compañero Luis Miguel Núñez. Que tengan feliz noche, nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Aprovechamos la despedida de Adriana Marval para nosotros también decir adiós en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Recuerden las redes sociales, arroba TVV Noticias, tanto en Twitter como en Instagram. Por favor, cuídense mucho, pasen una feliz noche. Noticias TV Venezuela.